mismo hecho carne la biblia dice que en el habita la plenitud de Dios plenitud quiere decir todo todo lo que es Dios habita en Jesús dame un poco más de bonito todo lo que es Dios habita en Jesús este hombre se bautiza se abren los cielos es un hombre con una misión un hombre con una misión para transformar el mundo para arreglar el problema familiar la biblia dice que el vino a devolver los corazones de los hijos hacia los padres y de los padres hacia los hijos tiene un plan hay una estrategia hay una propuesta hay una determinación hay una ecuación hay algo que está determinado Jesús sabe lo que quiere entonces cuando va a empezar dice esto es lo que yo quiero yo quiero que todo el mundo cambie la manera de pensar se arrepientan dejen lo que están haciendo que todo el mundo si mentía que ya no mienta más si robaba que ya no robe más si tenía odio que ame cualquier cosa de la que ustedes se puedan imaginar Jesús dice cambien de mentalidad de dirección después que explica lo que él va a hacer después que propone lo que él va a hacer dice ahora él se acercó al mar y ve a estos pescando y lo que nadie había visto Jesús lo vio wow yo no sé si tú regularmente estás en una esquina y nadie ha notado de que tú tienes un potencial yo no sé si tú te sientas en la última banca o si viniste por primera vez hoy pero si nadie ha notado de que tú tienes un potencial oh my God el Rey de Reyes hoy Jesucristo dice yo te he llamado para ser líder yo te he llamado para ser cabeza yo te yo no sé que tan lejos o que tan profundo en el mar tú estás pero Jesús está pasando por la orilla y se detiene y dice no ahí hay un joven ahí hay una dama ahí hay un caballero que necesita una transformación necesita ser cambiado porque hay un potencial en ti hay un líder en ti hay un cambio en ti hay una mejor familia en ti hay un mejor esposo hay un mejor joven hay una mejor niña un mejor niño en ti pero hoy Cristo pasa por la orilla y dice para ellos tú eres simplemente alguien que no vale nada que te dicen todo lo malo que hace pero Cristo pasa por la orilla y dice tú ese que está ahí ven yo te voy a cambiar si es verdad tú has hecho mal pero yo voy a poner algo bueno en ti voy a poner la plenitud del cielo voy a poner el Espíritu Santo para que puedas subir al cielo y cambiar tu mentalidad un aplauso más fuerte Señor y en Dios tú no necesitas hacer otra cosa diferente que la que estás haciendo en Dios tú no necesitas empezar a hacer algo nuevo ahora para venir a la iglesia para entrar al templo tú no necesitas dejar el vicio para entrar al templo tú no necesitas cambiar tu apariencia cuánto han pescado aquí cuánto han comprado pescado en 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 el supermercado donde lo compren esa cosa lleve apesta para venir a Dios tú no necesitas cambiar allá para ser un líder de células tú no necesitas aprender allá para ser un mejor esposo tú no necesitas aprender solo para ser un mejor joven tú no necesitas aprender solo para pasar tus materias y llegar a ser un profesional tú no necesitas quedarte allá tú no necesitas quedarte donde estás tú no necesitas venir con planes y comértelo tú solo tú no necesitas quedarte en tu posición y en tu barca tú no necesitas estar en tu bote y en tu barca un profesional que estás no necesitas una como tú no necesitas